Sé que tú volverás cuando ya estés cansada de volar Buscando el nido que dejaste atrás, se bien que volverás Sé que me buscarás, me pedirás codigo al regresar Pero en el nido ya no habrá lugar, ocupado estará Porque amor que ya tiene un cariño lo debe cuidar Es la ley que nos marca el destino y jamás cambiará Volverás a buscar mi calor pero tarde será Yo ya tengo un amor de verdad Tú volverás, yo sé que volverás Me pedirás que yo te vuelva a amar mil cosas me dirás Tú volverás, yo sé que volverás Querrás buscar la forma de empezar pero tarde será Sé que tú volverás cuando ya estés cansada de volar Buscando el nido que dejaste atrás, se bien que volverás Sé que me buscarás, me pedirás codigo al regresar Pero en el nido ya no habrá lugar, ocupado estará Porque amor que ya tiene un cariño lo debe cuidar Es la ley que nos marca el destino y jamás cambiará Volverás a buscar mi calor pero tarde será Yo ya tengo un amor de verdad Yo ya tengo un amor de verdad Tú volverás, yo sé que volverás Me pedirás que yo te vuelva a amar mil cosas me dirás Tú volverás, yo sé que volverás Querrás buscar la forma de empezar pero tarde será Para ti, si te vuelva a amar mil cosas me dirás Yo ya tengo un amor de verdad Que le sigan lo que va a amar mil cosas me dirás Yo ya tengo que ver a amar mil cosas me dirás Gracias por ver el video.